¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me matan! ¡Suscríbete al canal! 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 los han aplastado mantengan el ímpetu para la siguiente ronda ¿Quién hace trompatía? ¡Oh, chido! Mecha... ...or just... Mecha Dominio extremo Tomen los objetivos Tomamos Charlie El enemigo ha tomado alfa Charlie controlado Tomamos B Paquete de ayuda hostil encima B asegurado Gelson hostil encima UAV hostil encima ¡No! 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 No! ¡No! 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 Perdemos B. Perdemos A. Tomamos Charlie. No quiero estar solo. Ubicaciones aseguradas, mantengan la posición. Perdemos B. Hemos perdido Alfa. Tomamos A. Perdemos Charlie. Hemos perdido Feli. Tomamos Alfa. Más controlado. Tampenρα. ¡Pero se despiste! ¡Suscríbete! ¡Vodka! 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 ¡Y B! ¡A y B! ¡Nuestra reputación nos precede! ¡Excelente trabajo! ¿Quién es Valhack? ¿Eso es todo lo que saben hacer? ¡Qué pena! ¡Me da mucha pena! ¡Mamada madre en el puerto! ¡Eso es una amenaza! ¿Eso es una amenaza? Técnicamente si es una amenaza es denunciable ¿No? ¡Eso es fácil! ¡Vodka, bro! ¡Mamada madre! Profa, me ha hecho una amenaza en la vida real Dice que va a dejar a mi madre muerta en el puerto ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vodka! 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 ¡Viva! 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 Podemos veriendo un perfil de Steam lo vamos a a hacer... por... er... este aquí no está bueno lo reportaré personalmente con la prueba de... que me ha denunciado, me ha dicho, que va matar a mi madre Y bueno A ver que es lo que pasa